Bienvenidos En el siguiente ejercicio nos piden determinar el perímetro y el área de la figura que tenemos acá dándonos los dos lados que hace este lado es igual al lado PC estos dos lados son iguales que CE equivale a la altura y que hace valen 13 centímetros si digamos el concepto si este mide 13 centímetros o si este mide 13 centímetros y que el lado CE con la altura mide 12 centímetros para ello necesitamos recordar que el perímetro el perímetro es la sumatoria de todos lados en el caso de un triángulo de hoy conocen nada otro de sus datos para poder hallar nos damos cuenta que el lado ABI no lo conocemos ¿cómo podemos resolver este ejercicio? nos da una ayuda que es la altura y teniendo en cuenta eso podemos mirar o analizar que es instrumento en un suelo triángulo entonces vamos a recordar el problema de micrófonos le dice que el ecotipus al cuadrado equivale a la sumatoria de los aspectos al cuadrado que tenemos ahí ¿qué conocemos? ¿cuál sería el ecotipus? la ecotipus equivale al lado opuesto al ángulo que forma 91 grados tiene 90 grados esa sería la ecotipus quiere decir que el ecotipus al cuadrado va a ser igual al cateto que conocemos que equivale a 12 al cuadrado más el cateto que no conocemos que es este lado de esta caja que sería AT al cuadrado entonces necesitamos respetar ese lado de esta caja para ello este 12 al cuadrado va a salir al exato 13 al cuadrado menos 12 al cuadrado es igual al lado a el elevado al cuadrado 13 al cuadrado significa que no es el mismo 2 veces el 3 3 por 3 9 3 por 3 agregamos 13 y que da 169 169 menos 12 al cuadrado es igual a 144 144 entonces vamos a restar a 100 es entre 9 144 al 9 de 144 5 a 6 de 144 2 1 menos 1 0 de 145 que era 25 equivalente al lado a m al cuadrado lado a m al cuadrado lo opuesto a la potenciación es la radiación entonces quedaría la raíz de 25 es igual al lado a m significa que el lado a va a ser igual a la raíz de 25 es 5 entonces este lado que no conocíamos va a decir 5 centímetros pero como este lado es igual a este entonces aquí tenemos que se ven 5 centímetros para poder variar el perímetro decimos el perímetro es igual a la sumatoria de los lados y es igual a 13 centímetros más 13 centímetros más 10 centímetros sumando esto me quedaría 13 más 13 26 más 10 36 centímetros y de esta forma encuentro el perímetro que nos le den hallar el perímetro pero ahora vamos a hallar el área recordemos que ese área es el espacio o la superficie que tenemos en nuestro perímetro vamos a ver cómo queda el área vamos a hallar entonces el área en el perímetro que es igual a la base por altura sobre 2 pero cuál será la base del lado a 20 que equivale a 10 centímetros por la altura que en este caso serían 12 centímetros sobre 2 10 por 2 pero recuerden que antes de multiplicar lo más recomendable es 5 y la mitad mitad de 2 1 mitad de 10 5 ¿qué me quedó? 5 por 2 5 por 2 que es que es que va a 1 6 5 6 6 centímetros por centímetros de lado centímetros de lado decimos que esto sería el área del triángulo que nos genera el mundo gracias que nos genera que nos genera que nos genera Gracias.